¡Hola amigos! Ha llegado He-Man y los Maestros del Universo con su Stumble Pass y vamos a comprarlo. Hay que activarlo por 1200 gemas, una amónica cantidad y bueno, aquí está el Stumble Pass y vamos a darlo. Hay que completarlo, métale música a mi buen editor. ¡Uh! Completamos. Y bueno, bros, vamos a comenzar con un aspecto aleatorio, común o mejor. Ya saben, son ruletas de Free Tokens. Ojalá me toquen 5 tokens al menos. ¡Y es! ¡Nice! Además tenemos la skin legendaria del Prince Ada. Bonita skin, bros. Después 50 gemas, 20 fragmentos de tela. También bonita skin. Tenemos también la animación de burla del portátago. 100 espadas del poder. 50 gemas y bueno, ruleta de Free Tokens. Ruleta de Free Tokens. Vamos a ver, bros, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Otro épico, 10 tokens. ¡Nice! Aquí más, bros, ahora con 30 tokens, 75 espadas del poder. Otra expresión inusual. Está bastante buena esta, bros. Sustituyendo al famosísimo Faja. Me gusta, me gusta. A ver, 50 gemas, otra expresión inusual. El Grey Skull. ¡Ok! Free Tokens, Free Tokens. Vamos a ver, bros, vamos a ver qué da esto. Vamos a ver qué da esto. Bueno, 10 tokens más. Van 30 tokens en ruleta. El baile del portal, bastante bueno. 15 tokens y 30 tokens. ¿Otros Free Tokens, bros? Ok, un duplicado raro. 5 tokens, espadas del poder, gemas. Otra expresión de burla, el boot slap. Free Tokens comunes, ¿eh? Vamos a ver, caballeros. Vamos a ver, caballeros. ¿Qué nos da? Tiene el épico, quédate del épico. Se fue al raro. 5 Free Tokens. ¡Saca los blindes, Luis! Ah, no, saca los blindes, Néstor. 30 tokens, ok. 20 fragmentos para el beast man. Para el hombre bestia. 50 gemas. 10 espadas del poder. Las pizadas de murciélago. Las mejorcitas que vi. Ok, Free Tokens. Free Tokens. Vamos a ver, bros, qué nos da en el Free Tokens. 5 tokens. 10 tokens. 20 tokens. 5 tokens. Bueno, ok. La expresión de la espada. Hitman Landing. Tengo muchas ideas con eso. 15 tokens. 50 gemas. 30 tokens. Ok, Free Tokens nuevamente. Ruleta de Free Tokens. Recuerden, si eres veterano en el juego, esto solo te da tokens. Si eres nuevo en el juego, es una chulada de ruleta porque te da muchas skills. 2 tokens. No sé, pero ya dije muchas... 3 tokens, bro. Otra ruleta de Free Tokens. 100 espadas del poder. ¡Saca la espada, Chepsito! Aquí está el Chepsito. Está saludando porque ha tocado. Ha tocado un raro. Bueno, seguimos. ¡Seguimos! 5 tokens. 50 gemas. 50 gemas. Ok, el Evilin nos da 30 fragmentos. Vale. Tokens. Más Free Tokens, caballeros. Más Free Tokens. ¿Qué nos toca? ¿Qué dices? 5-10. Yo digo que 5. ¿Tú qué dices? ¿10? Dije que eran 5. Bueno. ¿Qué sirve? 30 tokens. 35 espadas. Animación de yo tengo el poder. Otra. Es una expresión a pisadas. Si son pisadas de todos, no están buenas, bro. Bastante buenas. 50 gemas. El Skeletor Special War. Bonita skin, bros. La neta, rifadazo este skin. Me agrada la skin. Y bueno, el Elen. El árbol de Elen. Y al final tenemos likes para el Sword Spin. Que está bien. Hay mejores emotes, no lo sé. Pero está bien. Para esto tenemos el Stamber Pass. De He-Man. Y los maestros del universo. Para esto completamos, bros. El Stamber Pass. Nuevas pisadas. Nuevas skins. Nuevo emoto especial. Es todo, bros. Espero que hayan disfrutado este video. Que se lo haya pasado bien, bros. Felicidades al campeón del torneo. Que es el Panita King. Se lo llevó en buena remontada. Y el Panita Brausita. Que quedó en segundo lugar. Rifado, bros. Gracias a todos los que apoyaron también en el torneo del día antes. Rifadazo, bros. Espero que hayan disfrutado. Y recuerden que esto es Ramirez Game. Hasta la próxima y buen video. Rífate el editor con el otro. Ponga a bailar el chefcito.